No interesa en qué momento hayas llegado Con tus llegadas que mi vida comenzó En el preciso instante de aquel primer encuentro Mi alma dormida, tu presencia despertó No interesa si fue idea del destino Cómo te trato, si ha venido a utilizar Estás conmigo ahora y es todo lo que importa Felicidades a la vida y al amor Desde el momento aquel, mi vida es una fuente inagotable De amor por tu querer y mi pasado cruel Ya no borraste No interesa en qué momento hayas llegado Con tus llegadas que mi vida comenzó En el preciso instante de aquel primer encuentro Mi alma dormida, tu presencia despertó Que no interesa en qué momento tu llegada sorprendió Lo que interesa es que estás conmigo Te lo pido yo No interesa en qué momento hayas llegado Con tu presencia es que mi vida comenzó Con tu presencia es que mi vida comenzó Que muero por su querer ¡Anda! ¡Wow! No interesa en qué momento hayas llegado Con tu presencia es que mi vida comenzó Repítese lo mi corazón No interesa en qué momento hayas llegado Que no me importa en qué semana Cual fue la fecha del año No interesa en qué momento hayas llegado Si tu amor rompió por completo Mi tristeza y mi dolor Mi tristeza y mi dolor No interesa en qué momento hayas llegado Después que pase este mambo Te sigo cantando amor Con el mismo sabor ¡Ja, ja! Y si tú sabes que te quiero, mami Ya llegaste, quédate, no te me vayas No te vayas Con tanto amor que te tengo Te juro que esto no falla Ya llegaste, quédate, no te me vayas No te vayas Si hasta envidia nuestro amor Porque lo nuestro está en calla Ya llegaste, quédate, no te me vayas No te vayas Por si llego a la vejez Mamita, nunca te vayas Ven, ven, ven conmigo Que aquí en Cali todo está prendido Que aquí en Cali todo está encendido Y con Ricky Campanelli Agua pa' los gallos Ella se enteró Y el mundo entero lo sabe Que empezó feria de Cali Para bailar con la clave Ahora quiere que la inviten Me repiten cada día Que me la lleve a la feria A bailar con alegría María me dice María me dice negro Dame lo que necesito Un pueblo bien sabroso Para bailarlo bien rico Para divertirme un poco Para salir de la casa Pa' conocer gente nueva Y para bailar la salsa Ven, ven, ven conmigo Que aquí en Cali todo está prendido Ven, ven, ven conmigo Que aquí en Cali todo está encendido Ven, ven conmigo Que aquí en Cali todo está prendido Toda mi cali bella El baile siempre está encendido Ven, ven conmigo Que aquí en Cali todo está encendido Vamos para la feria Y vamos para el salsodromo Que bailar allí es divino Ven, ven conmigo Que aquí en Cali todo está prendido El otro Diego Salsa Andrés y su hermano en el diamante Saben de lo que yo digo Ven, ven conmigo Que aquí en Cali todo está encendido Ay, pero que no se le viene el compás Que te traigo Un solo de piano incluido Mi hermano Diego Caicelo Dibuja bonito, Dieguito Óyeme Campanelli Aquí en Cali siempre hay rumba Agua pa' los gallos Ven, ven conmigo Ven, ven conmigo Pero ven a bailar Ven, ven conmigo Pero que ven a gozar Que te estamos invitando Para que muevas los pies Ven, ven Traigo yo mi sabor Ven, ven A ti A Cali Ven, ven Donde siempre consigues Salseros de corazón Ven, ven Clubes y discotecas Ven, ven De mi Colombia entera Pero ven, ven Se baila la salsa gorda Se baila la salsa buena Ven, ven Toda la magia en la playa Toda la magia en la playa A Cali, ven, ven Luz de un nuevo cielo Así lo dijo Varela Yo si me voy pa' allá Y a la E Yo si me voy pa' allá Con rumba y con guaguaco Si Con rumba y con guaguaco Yo si me voy pa' allá A la hora que me llamen Voy y si me gusta me quedo Con rumba y con guaguaco Y bailando salsa en Cali Y te digo que yo no me enredo Yo si me voy pa' allá Yo si voy Si, si Pero yo voy, yo voy Con rumba y con guaguaco Y no dejo para mañana Lo que puedo hacer hoy Yo si me voy pa' allá Y por eso te hago la invitación Para que vayas A la Feria de Cali Campanelli Agarra a tu pareja Y vámonos 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 Quiere el corazón, lo quieras como yo te quiero No seas cruel, no hagas más grande este sufrimiento Que el para quererte solamente está latiendo Quiere lo tan solo un poco, te lo está pidiendo Quiere lo tan solo un poco, no te pide tanto No te importa que se humilles y eso estás pensando Es mi corazón el que lo está necesitando Quiere lo tan solo un poco, no le importa cuánto Mi corazón está haciendo pedazos del alma Ay corazón, a mi hijo que no, no me amas Quiere lo tan solo un poco, no te pide tanto No te importa que me humilles y eso estás pensando Es mi corazón el que lo está necesitando Quiere lo tan solo un poco, no le importa cuánto Mi corazón Mi corazón Oye corazón Ya no insistas Quiere lo tan solo un poco, te lo está pidiendo Que está bien lo tan solo un poco, no le importa Que está bien loco de amor No le importa que me humilles y eso estás pensando Que no tenga la razón Él solo quiere ser tuyo, y que le dé cariño, cariño por montón Quierele tan solo un poco, te lo está pidiendo Dale un poco de amor a mi corazón necio A este corazón tan necio, está sufriendo mi amor Necesita de tus besos, necesita tu pasión, dale calor Quierele tan solo un poco, te lo está pidiendo Pero mucho calor Dale un poco de amor a mi corazón necio Ay mami Oilo Quierele tan solo un poco, te lo insiste corazón, que me estás volviendo loco Dale un poco de amor, y si sigue con lo mismo, voy a perder la razón Quierele tan solo un poco, hablo por mi corazón, que lo estoy representando Dale un poco de amor, que te está esperando Dale un poco de amor, que te está esperando Mmm, la puertorriqueña Mmm, mmm, yes baby Bomba, tumbador, tumba Bomba la tumbadora Bomba, tumbador, tumba Bomba la tumbadora Así le decía a Perico, a su hermano está en mi lado Así le decía a Perico, a su hermano está en mi lado Que se quedaba dormido estando el guate que forma Que se quedaba dormido estando el guate que forma Es tan hilado que griga que se acabara la fiesta Porque dice que no había mujeres ni que tomar Y si no quiere bailar que se vaya de la fiesta Y que no quiera bailar que se vaya de la fiesta Tumba, la tumbadora, tumba, tumba Tumba, la tumbadora, tumba, tumba Tumba, 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 tumba Tumba, 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 tumba Tumba la tumbadora, tumba, tumbadora Canaria está cantando y periñón tocando Tumba la tumbadora, tumba, tumbadora Tumba, 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 tumbador Tumba la tumbadora, tumba, tumbador Para ti mi querido público bailador Cachimbo, cachimbo Echa pa' allá Bonito Hacé la lección perico a tu hermano Ay, tumba, tumbador, tumba, tumbador Ahora vamos pa' los guatete Tumba, tumbador A formar el vacilón Tumba, tumbador Allí vamos a beber Tumba, tumbador Y mujeres a un montón Tumba, tumbador Así decía Benny Morel Tumba, tumbador Generoso, generoso Tumba, tumbador Llegó quien te dije Guasabachi Y vamos a bailar Tumba, tumbador Cuando esto empiece a sonar Tumba, tumbador Oye Tumba, tumbador Periñón suena tu timba Yo me quedo en Puerto Rico Tumba, tumbador A todos los bailadores Tumba, tumbador El canario me cantó Tumba, tumbador Tumba, tumbador Tumba, tumbador Tumba, tumbador Con canario Escucho tu voz Transformando mi sentido Es con mucho dolor Es un grito enmudecido Que ahoga mi garganta Mi tristeza y mi amargura El tiempo que sabio Hablador y asertivo Seja tu humilde corazón La lejanía en algún momento No se apague La noche La noche está estrellada La cama estaba vacía Impaciente al tiempo Que tu cuarto Es mi soledad Y no es la simetría del lugar Son las canciones viejas del solar Que me hacen soñar Y pensar en ti Y pensar en ti Y no es la simetría del lugar Son las canciones viejas del solar Que me hacen soñar Y pensar en ti Y pensar en ti Y esa es la rareza De un amor en teléfono En coma Lo lejano que llegó Ya que trae a mí Y me la colía La noche está estrellada La noche está estrellada La cama estaba vacía Impaciente al tiempo Que tu cuarto Es mi soledad Y no es la simetría del lugar Son las canciones viejas del solar Que me hacen soñar Y pensar en ti Y no es la simetría del lugar Son las canciones viejas del solar Que me hacen soñar Y pensar en ti Y escucho tu voz Me hace falta buscar Y si así tu amor Necesito tu amor Yo necesito esas caricias Que den calor a mi corazón Son tu voz Me hacen falta tus caricias Y tu amor Necesito tu amor Y la distancia está matándome Trato de disimularlo Son tu voz Me hacen falta tus caricias Y tu amor Necesito tu amor Vuelve a mi Vuelve a mi Que yo te quiero Para darte mi corazón Coimbra Coimbra Y ya tú sabes Vamos a hacerlo Cuando me miras Cuando me miras con tus ojos me derrito Si me caricias en tu mundo me placer Si tú me miras me derrito Por tus besos me desvivo Quiero que estés conmigo Eres la dueña de mi querer Cuando me miras con tus ojos me derrito Si me caricias en tu mundo me placer Y al despertar Te quiero amar Vuelve por favor Te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Música 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 Somos un árbol de raíces fuertes Nadie que lo intente podrá tumbar Ondas raíces Ondas raíces siempre los sostienen Unos van y vienen Todo sigue igual Música Por eso el público nos prefiere Cuando escuchar quiere sabor tropical Pasan los años y fiel se mantiene Porque se entretiene con nuestro cantar Pasan los años y fiel se mantiene Porque se entretiene con nuestro cantar Música Para el latino o americano Música El europeo o el oriental Música Las panes charlan con el swing que toca Dicen le provoca ganas de bailar Las panes charlan con el swing que toca Dicen le provoca ganas de bailar La salsa dura que bien se goza Cuando la hispánica toca Música Música La salsa dura que bien se goza Cuando la hispánica toca Música La salsa dura que bien se goza Cuando la hispánica toca La salsa dura rumbero que bien se goza A cualquiera le provoca La salsa dura que bien se goza Cuando la hispánica toca Pero que acepta mi invitación No existe comparación Cuando mi ritmo te azota La salsa dura que bien se goza Cuando la hispánica toca Por eso, por eso en el barrio ya me conocen La gente se vuelve loca Y ya está en el barrio ya me conoce Por eso en el barrio ya me dice La salsa dura que bien se goza cuando la hispánica toca Europeo y Oriental, el judío y musulmán, todo el mundo se alborota La salsa dura que bien se goza cuando la hispánica toca Oye, no hay comparación, como mi orquesta no hay otra A la bala, a la baile, a la baile Buenos sonidos del pueblo A mi na' más Baile, 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 a la baile Presta atención estudiante que la clase ya empezó Sonido del barrio soy Escúchate a Giorgi Delgado, suena sabroso el tambor Sonido del barrio soy Pregúntale a Oscar Hernández que mi rumba se formó Sonido del barrio soy Sirena de la ambulancia, el eco del callejón Sonido del barrio soy Y allá en la esquina los viejos jugando su dominó Sonido del barrio soy A esa gente de Ponce yo le brindo mi prego Sonido del barrio soy Yo represento al pasado y a esta generación Sonido del barrio soy Ay, na' más Sonido del barrio soy En una rumba todos los rumberos Van consagrando su sabor y sentimientos En una rumba resuenan los cueros Y canta el alma del tambor en sus adentros Se hace un compendio de amores y fantasías Que va expresando con sus penas y alegrías Así es la magia, es esa esencia Es la cadencia que hallará cuando retumba Así es su gracia, su convergencia Y ni más que eso encontrarás en una rumba Es la magia, es esa es su esencia Es la cadencia que hallará cuando retumba Así es la magia, es esa es su esencia Es la cadencia que hallará cuando retumba Un desfile de rumberos se concentra en la fiesta Y en repicar del tambor y su sabor Todo el mundo lo contensa Así es la magia, es esa es su esencia Es la cadencia que hallará cuando retumba Soy la rumba, soy la esencia de rumba Soy la esencia de la rumba, refleja de un tambor Y en su erencia está la magia que nace en el corazón Así es la magia, es esa es su esencia Y en su erencia que hallará cuando retumba Y en esa cadencia que hallará cuando retumba Cantaré de corazón, yo diré a los cuatro vientos Que aquí está mulato en rumba Mirando al mundo contento ¡Pomayé! ¡Pomayé! Baile, romperos Hay gente que lo alborota en los cueros Baile, romperos Que cuando sale el tambor, ya lo baila el mundo entero Baile, romperos Llévalo al parrincón, que está bueno Baile, romperos Donde están los bailadores que la rumba se prendió Baile, rumberos No me le brinque la clave, que rumbero aquí soy yo Baile, rumberos Baila, que baile, que suenen los cueros Baile, rumberos Pa' que lo goce Eduardo, que fue tremendo rumbero Baile, rumberos Que no separe el tambor Baile, rumberos Un lago Y un bar Te entendió la rumba La ritmo que yo te traigo es azúcar Azúcar pa' ti Te entendió la rumba Pa' endulzarte con tambor Se encendió la rumba Avísale a mi contrario que el tambor ya se encendió Se encendió la rumba Pum, cata, pum, cata, pum, bambo Ya había cerrado mi puerta Ya había cerrado mi puerta Dicho que no No jamás me prometía en conciencia que no Lo volvería a intentar Y ya ves Con tu llegada Te volviste todo Me volviste loco Porque tener tu amor Fue mi golpe de suerte Puse todo en la balanza Y ahora no quiero perderte Porque tener tu amor Fue llegar al paraíso Renacer de las cenizas Para volar feliz contigo Y ya ves Y ya ves Con tu presencia Se abrigo la hoguera Con caricias nuevas Porque tener tu amor Porque tener tu amor Fue mi golpe de suerte Cuando ni yo lo esperaba Llegaste para quererme Porque tener tu amor Es como hallar un tesoro Fuiste mi golpe de suerte En medio de tanto escombro Y yo que había dicho que no Pero llegaste Golpe de suerte Golpe de suerte Fíjate como un golpe Un golpe De suerte Como las cosas buenas Que solo se dan una vez Golpe de suerte Apareciste en mi puerta Y te empecé a querer Golpe de suerte Llego cargada Con caricias nuevas Y ella me quiere Y la quiero Golpe de suerte Pronto llegarán El día de mi suerte Ya lo verán Golpe de suerte Si Fíjate como un golpe Un golpe Un golpe De suerte Franklin Cortés Si marita No se preocupe usted Oilo Píjate como un golpe Píjate como un golpe Un golpe Pú Mi premio mayor eres tú Píjate como un golpe Un golpe Pú Blanca trago a mis tiriebles la luz Fúlgate como un golpe, un golpe, pum Tocaste a mi puerta Fúlgate como un golpe, un golpe, pum O la felicidad pasa y entra Fúlgate como un golpe, un golpe, pum Y yo repitiéndome que no Fúlgate como un golpe, un golpe, pum Y ahora soy feliz con tu amor Fúlgate como un golpe, un golpe de suerte Tenemos dos puntos de vista Vivimos en los extremos Pero vivir es protagonista De un amor que no tenemos Llegas tan real del trabajo Y me echas una mirada Te vas a la sala enojado Y ni siquiera una palabra Espera que te sirve la comida Como si fuera tu sirvienta Comparto contigo una vida Sintiéndome en hacer mi asienta Llego a casa del trabajo Te miro y no dices nada Me siento en la sala pensando La razón por la que no me hablas Sirves con actitud la comida Y me ataca un sentimiento Compartimos juntos una vida Donde reina el descontento Tenemos dos puntos de vista Vivimos en los extremos Pero vivir es protagonista De un amor que no tenemos Los dos con un punto de vista Amor con sentidos opuestos Este comportamiento invita Fabricación de secretos Me tratas con desprecio No existe vida marital Estamos pagando el precio De un amor que no es tornar Todos con un punto de vista Caminando en distintos senderos Nuestra vida no sincroniza No se notan los esmeros Me tratas con indiferencia Es un invierno nuestro lecho El amor brilla por su ausencia Continuando rinde provecho Son dos puntos de vista Afectando la relación La verdad es que escondida Engañando a la razón Ya no me miras ni me hablas Ni me das una caricia Sigues dañando nuestro amor Engañando y rompiendo mi corazón Son dos puntos de vista ¿Qué no es así? Afectando la relación La verdad es que escondida Engañando a la razón Oye, si cada vez que yo me acerco a ti Ya no hay vida ni emoción Y me quieres culpar a mí del asunto Tú no eres la misma que este hombre conocido �-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-e-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-ham-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h- Que con ese solo de piano, Luchito, me vas a convencer No, 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 no te pongo jamás Conmigo no, conmigo tampoco Esto no puede seguir así mamá Formas distintas de pensar Estamos viviendo a un set de sintonía Nuestras vidas viviendo un infierno, una verdadera agonía Estamos viviendo a un set de sintonía Ya no hay amor, ya no hay cariño Ya no te acuerdas de esas cositas que tú hacías Estamos viviendo a un set de sintonía Esto es una rutina Que vivo día tras día Estamos viviendo a un set de sintonía Que pasa todo el día en esa tina Mientras que llego del trabajo y tengo que comer sardinas Y llego Veruca, Veruca, que solo sabes tú Y llego Luchito Niños, oye Veruca, cocina del arroz Oye Eduardo Saia Dime Eduardo Ahí la mamá Desacuerdos, discusión, falsedades Son el pan de caería Es que tenemos, es que tenemos Dos puntos de vista Realidad o fantasía Verdad no escrita Es que tenemos, es que tenemos Dos puntos de vista Que es lo que pasa Veruca, dímelo Y es que tenemos Y es que tenemos Una vida en tormento Y es que tenemos Confrido en todo momento Y es que tenemos Es que tenemos Esto es pura agonía No puedo seguir con esta vida Y es que tenemos Y es que tenemos Falta de comunicación Falta de amor Falta de amor Y es que tenemos Dos puntos de vista Y yo tenemos Dos puntos de vista Salaradadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Soy humano cualquiera Noble y conquistador Pero cuando estoy con ella Mucho más encantador Mi corazón en pedazos Cuando escuché su voz A veces crees que estás hecho La vida te da temor Y eso es lo que yo no tengo Y eso es lo que yo no tengo Excusas para el amor Ya yo no puedo soportar Mi corazón en pedazos Ya no quiero sufrir más No me voy a enamorar Ya yo no puedo soportar Mi corazón en pedazos Mi corazón en pedazos En pedazos mi corazón Ya yo no puedo soportar Mi corazón en pedazos Desde adentro no sabía Yo pensaba que era mía Ya yo no puedo soportar Mi corazón en pedazos Oye mi triste corazón Aquí lo tienes llorando Lo triste que se quedó Entrizas mi corazón Entrizas mi corazón Lo triste que se quedó Como no Lo triste que se quedó Entrizas mi corazón A ver si de esta yo aprendo O vengo otra vez Y me la invento Lo triste que se quedó Entrizas mi corazón Era lo que yo creía Mi corazón no aprendió Tu rogerosa al cero baby Con Eric Maldonado Y la Barry Soul Stars Y así lo digo yo El cantito es mi corazón La más bella del salón El cantito es mi corazón Soy el más sentimental El cantito es mi corazón Mi corazón llorando está El cantito es mi corazón Mi corazón Mi corazón en pedazos El cantito es mi corazón Sin ropera Soy guerrera En mi música Se siente su salsera Sin ropera Soy guerrera Conmigo Se vola Salsa Lo que quiera Mezcla de azúcar y son En mi corazón En mi ser En mi ser llevo la esencia del tambor De una tierra que late En mi ser llevo la esencia En mi corazón Del japón llevo la luz Y un sol naciente Del pelo el sabor latino De mi gente Soy la hija y la voz de dos continentes Salsa caliente Salsa caliente Salsa caliente Frontera Soy guerrera En mi música Se siente su salsera Somos frontera Frontera Soy guerrera Conmigo Conmigo Se vola Salsa Donde quiera De los pies a la cabeza Soy sonera De la salsa La princesa Llevo mi sangre Caína La belleza Puerto Rico Soy tu idea La rumbera La rumbera Y soy la hija De la reina La india Y la original Dímelo Jaila Oye Vivi Se juntaron Las guerreras Agua Con el ritmo Y las brevas Voy cruzando Frontera Soy sonera La salsa En mi bandera Yo vengo representando A las mujeres De mi tierra Soy la timba Soy la clave Soy azúcar Soy sentimiento Y candela Con el ritmo En las brevas Voy cruzando Frontera Soy sonera Mucho cuidado Que te quema La salsa En mi bandera Yo soy de oriente Yo soy caliente Una huma Del callao Que tiene un swing Diferente Con el ritmo En las brevas Voy cruzando Frontera Soy sonera Diferente Y potente De la salsa En mi bandera Soy del mar De mi borinquen Del Bronx De Nueva York Siéntelo Báilalo La esencia Somos rongueras Saltoncar Quimba con rumba Perú le puso sabor Festejo Y la fe Puerto Rico Sabroso La bomba La plena Y la salpatura De la herrada Báilalo 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 Échale azúcar Pa' que tú veas Échale sabor Échale azúcar Bombón Bón Bón de azúcar Échale azúcar Pa' que tú veas Azucita para ti Azucita para mí Échale azúcar Bombón Bón de azúcar Échale azúcar Pa' que tú veas Ahí llegaron las que faltaban Échale azúcar Con nosotras No hay quien pueda Échale azúcar Pa' que tú veas Las mujeres son los fuego Y candela Échale azúcar Tony Sugar Apretaste otra vez Échale azúcar Vengo con todo Yo vengo con todo Con todo Con todo Lo que se requiere Traigo hasta de más Demasiado Para ustedes Es que la clave me di Me dice Por aquí vamos Y nunca no sé No sé Nos equivocamos Pero que nunca no sé No sé Nos equivocamos Oye Pregúntale al fin Al fin valero Si viene Que no deje al bon Al bon gocero Que quiere Yo Yo vengo con Con alegría Y soltura Pero pa' darle a mi gen Mi gen Esta sabrosura Pero pa' darle a mi gen Mi gen Esta sabrosura Alegría Que bueno que vendo compa Que añeñe mono Y amo la guata Los dientes Que bueno que vendo compa Traigo la clave amarra No, 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 no Me salgo Que bueno que vendo compa Con alegría Y soltura Y un montón de salsa Que bueno que vendo compa Salsa Si controlo Que traigo yo Que bueno que vendo compa Para que falte Que sobre para ti bailado Que bueno que vendo compa Y para darle a mi gente Todo lo que pedía Que bueno que vendo compa Derechito, derechito Por el camino de la sabrosura Que bueno que vendo compa Ya te lo dije mi socio Vamos Rico Walker Con sabor y cadencia Que que Vamos arriba Oye Que añeñe zumbando un chicharo Todo lo que sé Requeje Lo traigo pa Traigo Muchos esperaban un toque Con la malanga La acabo de sacar Todo lo que sé Requeje Lo traigo pa Oye Pero que lindo suena Cuando se canta bonito Y mira bien rico Todo lo que sé Requeje Lo traigo pa Traigo Toda la maña La traigo para usted Y es pa gozar Todo lo que sé Requeje Lo traigo pa Traigo Y a los muchachos De la esquina Anda Camina Y eche pa'ca Que te lo diga Papo Sánchez Oye que rico Ya tú ves Te haré si Vengo Ponto Te lo dije Te lo dije Y no me creías Aguanta Lo que te viene Pa' encima Ya tú ves Te haré si Vengo Con la clave Con la clave Y el tambor Te aseguro yo Ya va arriba Cumbia Lebo Ya tú ves Que ahora sí Vengo Ponto Vengo Ponto Vengo Ponto Si ese es un problema A mí me lo cedió Ya tú ves Que ahora sí Vengo Ponto Y a los cuatro vientos Yo lo grito Como que ya llegó La isla de Montreal Se hizo para los romperos Es mi salsa La que nos da el mundo entero La isla de Montreal Se hizo para los romperos Es mi salsa La que nos da el mundo entero El mundo entero Desde mi bella Montreal Te ponemos a disfrutar Mira como suena esto Sabroso Sabroso y rico Un pan gritar en el corazón Aquí se siente Cuando en el viejo Montreal Pongo a gozar a mi gente De Vancouver a Montreal Somos un pueblo salsero Latino y Quebecoa Formamos un pueblo rumbero Jesús Alejandro Jesús Alejandro Jesús Alejandro Ya tú sabes La isla de Montreal Se hizo para los romperos Y es mi salsa La que nos da el mundo entero Para gozar mi salsa y bailar La isla de Montreal Y te ponen salsa Pa' gozar Y te ponen salsa Pa' bailar Para gozar mi salsa y bailar La isla de Montreal Es lo mismo en Verdun señores Que en el centro de Laval Oye mami Que estás por Centrópolis Dame una llamada Salsa Eduardo Sánchez Eduardo Sánchez La isla de Montreal La isla de Montreal La isla de Montreal Rompe Alejo Rompe Alejo Desencontre alto Traigo minimal Desencontre alto Traigo minimal Es la salsa como es Salsa de Montreal Esta es mi isla Salsa de Montreal Monroy al San Deni Salsa de Montreal Por donde quiera se goza Salsa de Montreal Tu bien sabes como es la cosa Vamos a bailar ahora Salsa de Montreal Y aquí se goza mejor Salsa de Montreal Mi salsa de Montreal Salsa de Montreal Salsa de Montreal Salsa de Montreal